Sindicato Mexicano de Electricistas informa. En el uso de la palabra, nuestro compañero licenciado Jorge Carvajal Smith. Del despacho jurídico del Sindicato Mexicano de Electricistas. Buenas tardes a todos. Feliz año y hoy cristalizaremos lo anhelado por todos nosotros. Bueno, la cuestión que vengo a plantearles es precisamente sobre la elaboración del amparo respecto a la reforma laboral, que no es precisamente una reforma laboral, solamente se modificaron una serie de artículos. Este amparo que hemos elaborado y que es precisamente este que les enseño en este momento, este amparo fue elaborado por un grupo de organizaciones que participamos activamente, precisamente en su elaboración, en su estudio, análisis de artículo por artículo reformado. Recurrimos a las reformas de la Constitución del 11 de junio del año 2011, las que revisamos ampliamente. Precisamente sabemos que estas reformas elevan los derechos laborales a los derechos humanos. Antes se consideraba como un derecho social, ahora es un derecho humano. Uno de los elementos, de los conceptos de violación que precisamente estamos planteando en el fundamento de este amparo. El amparo fue hecho por muchas organizaciones y sindicatos jurídicos de diversos sindicatos, en los cuales el Sindicato Mexicano de Electricistas tuvo una amplia participación, inclusive también tomamos y tuvimos la colaboración del licenciado que también nos acompaña en este momento, que también estuvo en las reuniones. ¿Verdad? Básicamente estuvo la Convención Nacional Sindical, estuvimos una serie de sindicatos, tuvimos reuniones en diferentes sedes, precisamente para poder recoger con mucha fuerza este documento. Estuvimos inclusive en algunas reuniones en la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, que también apoyó este proyecto, inclusive prestándonos sus instalaciones en algunos momentos, en los que inclusive estaban ya de vacaciones y nos prestaron sus instalaciones y algún personal, precisamente en apoyo de la elaboración del sindicato. Estuvimos, como les comento, una serie de sindicatos, los sindicatos mineros, sindicatos azucareros, estuvieron los sindicatos de los telefonistas, despachos, en materia laboral, que tienen una gran trayectoria en materia de, precisamente, derecho laboral. En algunas reuniones llegamos a ver 60, 70 abogados, y ahí estuvimos, como les comentaba, discutiendo ampliamente todos y cada uno de los conceptos de violación que plasmábamos en el amparo. Metimos 17 conceptos de violación, algunos por artículos específicos, y otros precisamente por principios universales que son transgredidos por esta supuesta reforma laboral. Nosotros analizamos aproximadamente 30 convenios internacionales violados por esta reforma laboral. Esto, desde luego, nos da muchas instancias para el día de mañana irnos a los organismos internacionales para dar a conocer en todo el mundo lo que se hace con los trabajadores en México. Inclusive, también hicimos una propuesta, inclusive se recogió la propuesta que hicimos nosotros como sindicato para hacer una solicitud directamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que ejerciera la acción de inconstitucionalidad que le obliga a la ley y simplemente fue omisa. Esto quiere decir que también tenemos una serie de recursos a nivel internacional que haremos valer en su momento precisamente porque este órgano nacional que tiene que velar por los intereses de los trabajadores, por los intereses de los derechos humanos, simplemente fue omisa. Tenemos los documentos recibidos por ella en la cual le solicitamos esta acción y simplemente no la ejerció. Aquí la cuestión que tenemos que revisar también es que tenemos un amparo o que hemos dividido tres amparos. Un amparo sindical colectivo, el cual presentarían los sindicatos por sí mismos. Un amparo individual que presentaría cada trabajador que quiera presentarlo. Nosotros vamos a presentar un amparo a través que ya estamos dando los medios de cómo lo estamos organizando. Pero cualquier persona puede hacerlo en forma individual. Inclusive dentro del manejo de este amparo, levantamos o hicimos una página de internet en la cual cualquier persona puede tener acceso a esta página, bajar el amparo. Ahí se le explica exactamente qué es lo que tiene que hacer para presentar el amparo en forma individual, si así lo quisiera. Y hemos tenido noticias de que ya hay personas que están bajando el amparo y están decididos a presentarlos también. Y por parte de nosotros también tenemos el amparo de los jubilados, ¿verdad? Porque el amparo, la ley laboral en sus modificaciones trastoca derechos sociales y estos derechos sociales afectan directamente a jubilados. Entonces, lo que tenemos ahorita son tres amparos, cada uno de acuerdo a las características que tenemos que presentar. Todos contienen 17 conceptos de violación que van desde lo general, como es, por ejemplo, un principio de retroactividad de la ley. Este principio nos establece que ninguna ley puede desconocer derechos adquiridos. Y esta reforma, los artículos, desconoce muchos derechos reconocidos en el artículo 123 constitucional y en las leyes laborales que antecedieron a esta reforma que se está haciendo. Inclusive, para mi criterio, creo que las reformas estamos borrando 200 años de historia de nuestro país. Me parece muy grave, porque no solamente está desconociendo los logros de la Constitución de 1917, en el cual el artículo 123 constitucional fue el primer constitución que se atrevió a recoger los derechos laborales en un artículo expreso de la ley, como es el artículo 123. Después, fue la Constitución de Alemania, que hasta el día de hoy conservan ese artículo intocable. Y nosotros, la Cámara de Diputados y Senadores, se atrevió a trastocar estos artículos. Y desde luego, cuando hablamos de la tercerización, yo considero que el outsourcing es regresar a la época en que los españoles traían esclavos y vendían a los esclavos a los hacendados. Creo que el outsourcing retrocede 200 años en la historia de este país, y creo que nosotros, los trabajadores, no estamos dispuestos a permitirlo. Básicamente, es lo que les puedo comentar. En la ley y el amparo que nosotros hemos elaborado, un amparo muy profesional, muy técnico, muy bien elaborado, donde participamos un grupo importante de abogados en su elaboración y ahora en su implementación y seguimiento hasta llegar a la última instancia. Gracias. Gracias, licenciado. Dejo en el uso de la palabra al licenciado Oscar Alzaga, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Miren, compañeras, compañeros, básicamente, el licenciado que expuso la palabra, que expuso, ya planteó lo fundamental. Solo complemento con lo siguiente, también se están incluyendo los jubilados, porque el hecho de ser jubilados o pensionados, de todos modos, no pierden su calidad de trabajadores. Entonces, está reforzado, por supuesto, en el caso de los compañeros jubilados del ESME, son miembros del ESME y eso es suficiente, pero para los compañeros que solo sean jubilados o solo sean pensionados, ustedes saben que hay muchos sindicatos que no los reconocen como miembros activos, algunos los tienen como miembros pasivos y otros ni siquiera como miembros. Lo que les queremos decir es que todos los que sean trabajadores pueden concurrir a este amparo y en el caso de los pensionados y jubilados que no estén reconocidos por sus sindicatos, también y para ellos, como ya lo dijo el abogado, hay un formato también especial. En verdad, da gusto saber, el día de hoy aparecieron noticias de que, sobre todo, la CTM de provincia también está yendo al amparo. Esto es muy importante y que el sindicato del Seguro Social también se sumó. Supimos que en el caso del Seguro Social, primero fueron los trabajadores de base, los que a nivel nacional estuvieron impulsando el amparo, y ahora ya la dirección del sindicato del Seguro Social también lo adoptó. Creemos que, como queda ya muy poco tiempo, la prescripción tenemos previsto que es el día 14, no, 14, 14 de enero. 30 días donde no cuenta nada más los sábados y domingos, y el día 25 y el día primero. Concluye, sin mal no recuerdo, lunes 14, o sea, de este lunes que viene, en 8 días. De tal suerte que vale la pena que hagamos un esfuerzo porque el mayor número de sindicatos y de trabajadores participe. Esto, por la razón que ya decía el abogado, jurídicamente nosotros tenemos el derecho, pero políticamente sabemos que van a tratar de oponer todas las medidas al alcance del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo para impedir que progrese nuestros amparos. Por lo tanto, debemos de hacer un esfuerzo por hacerlo lo más amplio posible y decirles a los compañeros que estos amparos son gratuitos, que no tienen ningún costo, por lo que hay que animar a que un mayor número de sindicatos y de trabajadores y trabajadoras participe. Sería todo, compañeros, y les agradezco mucho esta invitación. Dejo pues en el uso de la palabra a nuestro compañero Secretario General, Martín Esparza Flores. Bien. Compañeras, compañeros, primero a nombre del Comité Central de las Comisiones Autónomas reconocer la presencia de jubilados de varias entidades aquí presentes en esta asamblea donde queremos decirles que el ESME dentro de sus estatutos considera al jubilado como un miembro activo, con derecho a voz, con derecho a voto. Si sus organizaciones sindicales no tienen el reconocimiento, tienen las puertas abiertas del Sindicato Mexicano de Electricistas para que juntos defendamos los derechos ya adquiridos de los trabajadores y también de los jubilados. En el contexto en el que estamos viviendo esta generación de trabajadores, no nada más de nuestro país sino de todo el mundo observamos que la crisis financiera y la crisis económica que ha sido provocada por el Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional y con la complicidad de gobiernos que se han sometido a esos lineamientos hoy pretenden con estas agresiones de manera sistemática a los trabajadores en nuestro país que nosotros seamos los únicos que paguemos la crisis financiera y económica. No observamos ninguna reforma que busque que los que han atracado las reservas internacionales o el patrimonio de cada uno de los países sean los que tengan que contribuir a mayores pagos de impuesto o regular las inversiones en cada país. Hoy estos gobiernos que nos han tocado consideran que una forma de atraer inversiones a nuestro país es tener trabajadores de cuarta. Si leemos cómo quedó la reforma a la Ley Federal del Trabajo nos vamos a encontrar que prácticamente conceptos constitucionales desde el artículo primero, quinto, el 123, el 133, todos esos quedan modificados con esta nueva Ley Federal del Trabajo que fue aprobada sin mayor discusión en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y que todavía fue promulgada por Felipe Calderón el último día de su mandato. Pensando que no iba a haber reacción, compañeros de los trabajadores, nosotros hemos venido advirtiendo, desde siempre recordarán cuando se constituyó el Frente Sindical Mexicano, era como una expresión en contra de la reforma a la Ley Federal del Trabajo en contra del artículo 123, que es una conquista social de los trabajadores, producto de una revolución armada en nuestro país. Hoy observamos que las agresiones al Sindicato Minero, después al ESME, después a Mexicana de Aviación, el fondo era este, imponer nuevas condiciones de trabajo con la complicidad de centrales de trabajadores como la CTM, como el Congreso del Trabajo, como algunas otras. Hoy observamos que esas mismas organizaciones ahora dicen que no habían revisado el fondo de la iniciativa. Cuando nosotros lo hemos venido advirtiendo, compañeros, por eso es muy importante tener el contexto en el cual continúa esta nueva etapa de lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. No nada más es la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Ya vimos que rápidamente, sin leer, sin discutir, aprobaron una reforma educativa que el fondo es privatizar la educación pública en nuestro país, que el fondo también es acabar con el sistema de pensiones de los trabajadores de la Secretaría de Educación Pública. Y ahí le afecta a los charros y a los no charros. Ahí van por todo, compañeros. Y observamos que viene un paquete de reformas neoliberales que ayer hubo una reunión ya entre las cúpulas de los partidos con el Secretario de Hacienda para decir que habrá consensos para tres reformas estructurales más como es la reforma de seguridad social. Y argumentaban, escuchaba a una senadora por la mañana en el programa de Carmen Aristegui decía que qué bueno esta reforma de seguridad social porque los que tienen una pensión o jubilación alta habrá forma de cómo disminuírsela para que le puedan dar a los que no tienen. Imagínense. Dice, y esto habla muy bien porque es de justicia social que no se incorporaba. Entonces hay que quitarles a los que tienen una jubilación digna, una pensión digna, dicen para darles a los millones de la tercera edad que no tienen nada. Y eso es lo mismo que han venido argumentando en el caso de Lesney que decían que eran privilegios que teníamos mientras que 60 millones de pobres habían en el país. Y a través de sus poderes fácticos como este Televisa, Tevía Azteca, Milenio, todos estos que sirven a los intereses, ¿cuántas veces no escuchamos que esta reforma a la Ley Federal del Trabajo iba a generar empleos? Y salió la Cepala a decir, es mentira, no va a haber generación de empleos. ¿Ustedes creen que va a haber nuevos empleos, compañeros? No hay, es mentira. También plantean una reforma fiscal donde dicen que es importante revisar el impuesto sobre la renta. Para ellos no es suficiente que paguemos 30% de nuestro salario al impuesto sobre la renta. Pero no plantean grabarles impuestos a los grandes millonarios como a Carlos Slim y algunos otros más. Dicen nada más que sean los trabajadores. Que recaigan en nuestras espaldas todos los errores financieros y económicos que ellos han cometido. También plantean en esa reforma fiscal grabar los alimentos, grabar los medicamentos. Mañana van a querer grabar hasta el oxígeno que estamos respirando, compañeras y compañeros. Porque el fondo, ¿cuál es? de la reforma fiscal. Subir los impuestos para garantizar los pagos de intereses y de deuda que ha contraído estos gobiernos neoliberales. Felipe Calderón dejó superendeudado el país. Más de 5 billones de pesos de deuda pública que es impagable, compañeros. Si en este momento la banca comercial y la banca de desarrollo solicitara para que se les pagara la deuda ni vendiendo Pemex ni el sector eléctrico ni entregando las pensiones alcanzaría para pagar toda la cantidad de deuda que contrajo Felipe Calderón. y para ellos no hay responsabilidad. Y también discutieron ayer la reforma energética. se sorprenden dicen cómo se administra Pemex. Dicen es que han venido dilapidando los recursos de Pemex y se apenas se dan cuenta cuando han sido esta clase política la que ha sangrado de manera permanente a petróleos mexicanos. Primero decían que ya no había petróleo recordarán y curiosamente empezaron a salir yacimientos nuevos que nos da todavía para varios años pero no quieren que el pueblo de México explote este petróleo sino sean las transnacionales. Primero argumentando que no tenemos tecnología para extraerlo. Fue el mismo argumento cuando expropió Lázaro Cárdenas en el 38 el petróleo que decían las transnacionales no tienen la tecnología van a quebrar y no fue así a partir de Pemex se desarrolló en todo el país un esquema de economía para beneficio de la mayoría de los mexicanos. Entonces este paquete de reformas neoliberales piensan ellos que no hay resistencia compañeros. nosotros diseñamos una estrategia para defendernos una fue la parte legal que decíamos que era la más sólida que teníamos porque habían violentado la constitución la ley los derechos de los trabajadores pero también observamos que era la parte más larga porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha venido permitiendo toda esta violación al marco constitucional y a los tratados que México tiene firmados. aprovecho para decirles que el día de hoy me recibió el ministro de la Corte Luis María Aguilar Morales quien es el ministro ponente del caso Esme compañeros fui categórico en decir que había una asamblea de nuestro sindicato y que íbamos a informar el caso nuestro y aprovecho para comentarles nos recibió también la secretaria de estudio y cuenta entregamos la argumentación nos escuchó y entregamos una sentencia de la misma sala la de mayo del 2011 donde ya la segunda sala dijo no hay ningún tema de constitucionalidad sobre el caso Lamparo por lo tanto dice esa sentencia el tribunal segundo de circuito material laboral tiene todas las facultades para resolver incluso los tres temas que hemos discutido aquí si la extinción de luz y fuerza del centro trajo como consecuencia la terminación de las relaciones individuales y colectivas por causa de fuerza mayor dos que si la cf era patrón sustituto y tres si había que llamar de manera individual a los trabajadores del ESPE los tres temas son de legalidad compañeros y de la votación de los ministros de la corte votó la ministra no me acuerdo su nombre en este momento Olga Sánchez Cordero votó también el ministro Valls votó también Luis María Aguilar Morales votó también uno de los que se acaban de ir Anguiano Aguirre Anguiano y el ministro Franco fue el único que votó en contra del proyecto entonces dijeron no podemos atraerlo no es un asunto relevante ni trascendente es un asunto de mera legalidad y así entregamos esa sentencia compañeras y compañeros no pueden entonces ya moverse en alguna argumentación del gobierno y en turno dicen que no fue llamado al juicio a CFE y revisando el recurso de revisión no lo planteó el SAE el SAE en su documento nunca dijo hay que llamar a juicio a la Comisión Federal de Electricidad ahí no opera la suplencia de la queja la suplencia de la queja es contra los quejosos que somos nosotros compañeras y compañeros por tanto fui categórico en decirle al ministro que cada día que pasa es un día que se deteriora la salud la vida de los trabajadores porque hay una violación fundamental a nuestro derecho legítimo al trabajo pero además cada día que pasa sigue aumentando el costo compañeros de todas las prestaciones que se han devengado desde aquel 10 de octubre del 2009 hasta la fecha que regresemos a trabajar eso es muy claro compañeras y compañeros en el plan de acción ustedes van a poder observar y por cierto y con esto termino saliendo de la Suprema corta hay un módulo ya del PRD que dice pues aquí vamos a sacar amparos contra la reforma a la ley federal del trabajo pero del otro lado está otra mesita que dice pero afíliate con nosotros y entonces nosotros decimos así hubieran salido a la calle a convocar a todos los que votaron en el 2012 apenas en las elecciones a la presidencia y no fue así compañeros no les interesa los derechos de los trabajadores fueron negociados en la Cámara de Diputados en la Cámara de Senadores pero aquí está la respuesta compañeras y compañeros la respuesta debe ser contundente del sindicato mexicano de electricistas este amparo que ha sido perfectamente elaborado por varios despachos de abogados pues nosotros no le entendemos mucho al tema legal pero están nuestros abogados compañeros que nos han llevado hasta acá a tener un sindicato con su registro vigente con la toma de nota de los 26 miembros del Comité Central Comisiones Autónomas el contrato colectivo de trabajo está subyudice como dicen los abogados y una sentencia que favorece y resuelve el fondo del conflicto del sindicato mexicano de electricistas por eso creemos en los abogados del sindicato mexicano de electricistas que han venido trabajando con otros despachos de abogados y estoy seguro que esta también la vamos a ganar y de simple lógica si revisamos la ley si la estudiamos primero reduce derechos fundamentales derechos ya adquiridos y el Congreso no puede legislar para quitarte derechos ya adquiridos y además como a través de una ley secundaria modifican artículos de la Constitución acaban con la estabilidad del empleo acaban con el nivel de protección del salario acaban con las condiciones de trabajo acaban con las prestaciones sociales que tenemos y condenan a todos los trabajadores al trabajo precario al famoso on-sourcing que no es otra cosa más que desmantelar los sindicatos en este país dicen que con eso va a haber inversiones que van a llegar pero rapidísimo pero revisando dice que además de tus funciones en el trabajo todavía puedes hacer conexas y algunas otras que puedes negociar descansos que te pueden pagar siete cincuenta pesos la hora entonces se acaba todo lo que ha sido la conquista de años a través de la lucha de los trabajadores por eso aquí nosotros planteamos a esta honorable asamblea tener el respaldo para interponer una demanda de amparo indirecto en contra de esta ley una demanda de amparo de manera colectiva pero además también reforzarla con demanda de amparo individual tanto de los compañeros jubilados como de todos los trabajadores en activo y eso permita de una vez por todas hacer que la suprema corte frene todo este atraco que están haciendo al patrimonio de los trabajadores y al patrimonio del pueblo de México hoy empiezan varios sindicatos tenemos que revisar también el contexto y en el contexto del conflicto nosotros está en la corte estos amparos van a llegar a la corte los maestros se van a emparar a llegar a la corte y contra todas estas reformas que son inconstitucionales tiene que llegar a la corte y entonces la corte tiene que definir cuál va a ser su posición permitir que se violente de manera sistemática la legalidad del estado de derecho por cumplir con los lineamientos de los organismos financieros internacionales colocando o dejando sin defensa a los millones de trabajadores y a las futuras generaciones en este país grandes contrastes por un lado tenemos a los hombres más ricos del mundo y 60 millones de pobres que hoy sale el dato del secretario del trabajo que dice que no son 8 millones de la población que está en el empleo informal que es lo que veía manejando Javier Lozano hoy dice que son 30 millones 30 millones de mexicanos en el empleo informal la estrategia de Calderón de los Vicente Fox de los famosos changarros hoy vemos que es la única forma de empleo en todo el país por eso camaradas me parece importante la defensa jurídica pero acompañado de una serie de acciones y movilizaciones hoy no estamos en las mismas condiciones del 2009 cuando convocamos a todas las organizaciones sindicales o sociales a sumarse a todo este problema que estábamos enfrentando mucha gente era indiferente muchos trabajadores pero hoy que se está observando mañana es otro gasolinazo más la factura del recibo de luz en aumento de manera mensual el gas la canasta básica el incremento a los salarios mínimos ya se hizo pomada con todos estos incrementos que se están dando a los productos y a los servicios el contexto no es el mismo vimos hace unos días un manifiesto del ejército zapatista de liberación nacional que de alguna otra forma el esme siempre ha estado presente también en esa lucha compañeras y compañeros aquí hay varios compañeros recuerdo que estuvimos en 90 participando en todas estas convocatorias en el esme estuvo el ZLN cuando recorrió gran parte del país hubo linieros que fueron a electrificar comunidades indígenas compañeros la lucha nos une compañeros con todos estos movimientos que se están dando no hay una situación fácil para los gobernantes por eso es muy importante reforzar nuestra política de alianzas impulsar un plan de acción que nos permita primero hacerle frente a esta toda política neoliberal de este paquete de reformas estructurales neoliberales pero sobre todo nos tiene que en este contexto de que se están moviendo muchísimas organizaciones encontrar la solución definitiva a la libertad de nuestros compañeros presos políticos y a la reinstalación de todos los trabajadores que no hemos aceptado las migajas con esas liquidaciones por eso pedimos a esta asamblea su aprobación a partir de la discusión y los acuerdos de interponer los recursos de amparo muchas gracias que viva el sindicato mexicano de electricistas viva el sindicato mexicano de electricistas muchas gracias Humberto Montesioca primero compañeros tenemos que asumir que la lucha por hacer cumplir la sentencia del segundo tribunal colegiado de circuito que nos da el derecho al patrón sustituto significa tener que asumir una batalla más eso es muy importante asumir que tenemos que enfrentar una batalla más en nuestra ya larga lucha de resistencia el gobierno saliente y el gobierno entrante mandaron a la suprema corte de justicia esta sentencia con la intención de rebajar el costo político y económico de su derrota jurídica la sentencia es estratégica pero mal haríamos si nos balagloriamos cuando todavía no hemos concluido la batalla por eso es que hacemos este llamado para entender que el proceso de solución a nuestro conflicto a nuestra demanda central nos obliga a desplegar la lucha de masas con la participación de todos nosotros en la confrontación con los enemigos del pueblo que a toda costa quieren imponer las reformas de las que ya ha hablado nuestro compañero secretario general así tenemos que asumir el momento de otro modo no podremos asumir con la energía que demanda el plan de acción que les vamos a proponer esta tarea en el desenlace final de un conflicto generado por los grandes intereses de las empresas transnacionales que quieren desnacionalizar a la industria eléctrica mexicana que quieren destruir 98 años de historia de la clase obrera en el sindicato mexicano electricistas así lo tenemos que asumir y también tenemos que asumir que en el mundo hay procesos que nos dan la razón compañeros que no estamos solos en el planeta tierra planteando la defensa de la soberanía energética de los pueblos planteando el acceso a la electricidad a la energía como un derecho social y humano y sería muy bueno que esta asamblea general se pronunciara en felicitación al presidente Evo Morales que acaba de nacionalizar cuatro filiales de las empresas transnacionales en España Iberdrola y Unión Fenosa ese es el camino compañeros por donde nosotros estamos transitando hoy y eso nos debe de llenar de orgullo porque hoy nosotros sí podemos decir aquí en México que mientras en otros países se avanza en la defensa de la soberanía energética de los pueblos en nuestro país la generación eléctrica en un 50% y más está en manos de intereses extranjeros de empresas transnacionales entonces si es que tenemos que lanzar una iniciativa política para hacer valer la sentencia tenemos que ubicar hacia donde tenemos que dirigir nuestros golpes nuestras movilizaciones nuestra denuncia por eso es que en el plan de acción se mencionan instancias como la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe ser asediada por los esmeitas demandando desechen el recurso de revisión que interpuso el SAE se menciona también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que hasta ahora después de que entregamos un documento en donde demandamos tome cartas en el asunto en contra de la nueva ley federal del trabajo no ha procedido a decir esta boca es mía y está también mencionado en el plan de acción la Secretaría de Gobernación como responsable de hacer cumplir los acuerdos del 12 de septiembre pasado con la agenda que habíamos ya logrado mediante la movilización del sindicato de buscar la reinserción laboral de los trabajadores despedidos del sindicato mexicano electricistas y la libertad de nuestros presos políticos ambas demandas están vigentes y en ese contexto tenemos que ir a la Secretaría de Gobernación a demandar la solución inmediata del conflicto pero no vamos a llegar igual que antes del 12 de septiembre hoy en la mesa de negociación hay una nueva correlación de fuerzas porque hoy tenemos de nuestro lado una sentencia del segundo tribunal de circuito que dice que la reinstalación es y debe ser un hecho en Comisión Federal de Electricidad como patrón sustituto vamos a tener que llegar y decir este primer punto de la reinserción prácticamente está resuelto con la sentencia del segundo tribunal pero ahí hay más cosas que ver son tres aspectos o tres instancias del gobierno a las que tenemos que acudir en un contexto político como ya se dijo de reciente recomposición en proceso hay un proceso de recomposición nosotros lo hemos venido analizando desde hace meses de cómo se están moviendo las fuerzas por dónde están surgiendo las iniciativas y el sindicato mexicano de electricistas tiene una política que responde a la necesidad de rearticular las fuerzas de los trabajadores de frente a esta gran ofensiva del gran capital que ha impuesto sus intereses mediante el proceso electoral fraudulento la imposición y una serie de aspectos que se están viviendo en todo el país pero que generan nuevas contradicciones que generan la reactivación de fuerzas sociales y políticas como la la expresión del ejercicio zapatista de liberación nacional y la recomposición prácticamente de todas las fuerzas políticas del país los de la derecha aunándose en torno a un pacto por México dicen que no es otra cosa que un acuerdo para hacer avanzar las reformas lesivas a la población mexicana que prácticamente significan el desmantelamiento de la constitución mexicana una yo no diría regresión sino prácticamente la vía de la contrarrevolución a partir de estas reformas estructurales neoliberales en ese contexto vamos a librar la batalla la batalla definitiva y nosotros tenemos política para hacer de este escenario una forma de fortalecer a nuestro movimiento encontrar la forma de cómo fortalecer a nuestro movimiento tenemos tenemos esta iniciativa de los amparos en contra de la nueva ley y esta iniciativa nos debe permitir aglutinar a un conjunto de fuerzas ya se mencionó que ha sido la convención nacional sindical que agrupa fuerzas y símbolas y nosotros no engañamos a nadie allí hay diferentes fuerzas con diferente origen diferente alcance en sus movilizaciones pero nos parece que hoy es una forma de desequilibrar incluso a organizaciones sindicales que no se habían expresado durante la fase de resistencia política de masas a la reforma laboral y vemos que ya otros sindicatos que no tienen un acercamiento real con las posiciones del sindicato se están moviendo en rechazo a la nueva ley federal del trabajo y nosotros tenemos que saber aprovechar esos movimientos como la postura reciente del sindicato de los trabajadores del seguro social al mismo tiempo que le damos continuidad y reactivación a lo que hemos venido planteando como fórmulas para recomponer la fuerza de la clase trabajadora en México como la nueva central de trabajadores tenemos una junta provisional promotora tenemos acuerdo en el frente sindical mexicano tenemos acuerdo con una serie de organizaciones sindicales de la de diferentes estados de la república para reactivar los trabajos de la junta promotora y esto lo vamos a hacer en el contexto de la unidad de acción con otras fuerzas sindicales a favor de contener toda esta ofensiva neoliberal en contra de los trabajadores y en contra de la constitución en ese marco nos vamos a mover nos vamos a mover también en el marco de la necesidad de articular al conjunto de las fuerzas democráticas populares del país para hacer frente a esta contingencia y hay varias iniciativas y lo que nosotros hemos venido sosteniendo es que se requiere la unidad de todas las organizaciones en torno a un pacto desde abajo a un pacto del pueblo y de todos aquellos que quieran defender las grandes conquistas históricas de los trabajadores y del pueblo de México hoy amenazadas con ser desestructuradas desde las reformas nosotros nos vamos a mantener en esa línea de buscar los acuerdos la plataforma política que nos permita hacer un frente común ante el enemigo y vamos a atender a todas las iniciativas porque el sindicato lo que necesita hoy compañeros es unidad en torno no solamente en torno a la solución del conflicto sino en torno a cómo fortalecemos a la clase trabajadora de nuestro país todo lo que ocurra de aquí adelante puede ser un factor a favor de nuestra lucha si sabemos articularnos con inteligencia y flexibilidad a las iniciativas y las iniciativas que están surgiendo tienen que ver también con lo que nosotros hemos propuesto en la necesidad de construir instrumentos políticos de los trabajadores como la OPT que nosotros hemos venido planteando como una alternativa de organización política para los trabajadores se cruzan entonces una serie de iniciativas y propuestas que están latentes están activas en el contexto de la lucha y si se dan cuenta compañeros hoy todos los esfuerzos del campo popular por contener esta ofensiva van a pasar también por el tema de la lucha legal de la lucha jurídica y es un ejemplo que nosotros hemos puesto porque tuvimos la capacidad ejemplar de resistir tres años y meses y plantear como vía la vía jurídica que nos trajo una sentencia a favor de los intereses de los trabajadores por eso es que vamos a ver amparos contra la reforma educativa en la Suprema Corte de Justicia amparos en contra de la nueva ley federal de trabajo en la Suprema Corte de Justicia y vamos a ver también quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos a nivel nacional y después también la extensión de la lucha jurídica a instancias internacionales y todo esto lo tenemos que ir acompañando de la movilización del sindicato para fortalecer nuestra correlación de fuerzas y alcanzar el objetivo de regresar a trabajar eso es lo que viene por delante compañeros pero partamos del hecho real de que no hemos alcanzado hasta la fecha una victoria definitiva y que eso está por venir en base al esfuerzo unitario de todos los trabajadores activos y jubilados en resistencia en ese contexto les vamos a plantear el plan de acción la fecha que nosotros proponemos a esta asamblea es que el día nueve presentemos el amparo colectivo y los amparos individuales ya fue promulgada la ley ya fue publicada en el diario oficial de la federación ya podemos interponer esta demanda de amparo indirecto contra esta ya ley federal del trabajo y efectivamente hay otra fecha que se puede hacer de aquellos trabajadores que al momento que les estén aplicando la ley y entonces que es lo que queremos hacer nosotros una vez interpuesto los amparos hacer una amplia difusión nacional llevar la información el póster el volante y explicar que nosotros ya presentamos los amparos correspondientes para que por todos lados porque efectivamente hay trabajadores que no tienen la información hay otros que no saben cómo hacerlo y hay una página en internet que se puede bajar y cada trabajador de manera individual puede presentar su amparo en cualquiera de los tribunales federales y eso nos permite entonces continuar con este proceso organizativo de lucha informando y además también porque hay muchos rivales recuerden cuando la reforma la ley del 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 y la ley del ins salieron muchísimos despachos de abogados que les estuvieron cobrando por los amparos y al final los amparos muchos se sobreseyeron por no cumplir con los propios requisitos este es un trabajo que ha hecho de manera muy colectiva distintos despachos de abogados donde incluimos el despacho del esme para que sea gratuita y además tenga una orientación política sobre lo que queremos hacer y hacer que más si logramos meter un millón y medio de amparos o más de un millón y medio de amparos damos un paso importante en la lucha política compañeros entonces ese es el objetivo compañero David el objetivo es que el miércoles lo interpongamos el colectivo a nombre del esme quien lo firma el secretario general el secretario del trabajo de que se hace acompañar de la toma de nota vigente de la copia certificada de los estatutos y en lo individual también hay que llenar en los tribunales de amparos individuales tanto de jubilados como de trabajadores en activo esa es la explicación que le damos al compañero de oradores compañeros quiero poner a consideración de la asamblea las propuestas que se han vertido aquí la primera es la hecha por el secretario general Martínez Pazza Flores en cuanto a la posición del sindicato para firmar un amparo colectivo y también los los amparos individuales tanto de los compañeros activos como de los compañeros jubilados los que estén a favor de la propuesta sírvanse a manifestarlo los que estén en contra por unanimidad compañeros aprobado el segundo punto que quiero poner a su consideración es el plan de acción leído y explicado por nuestro secretario del exterior y por todos los demás compañeros que los puntos no se contraponen que me han entregado y que le voy a hacer llegar al comité no hay contraposición también ellos se han reservado algunas fechas y algunas horas como estrategia lo sabemos pero en general escucharon todos el plan de acción el cual también se va a publicar en las páginas todas las páginas del sindicato donde se pueden consultar los que estén de acuerdo sírvanse a manifestarlo ahí van incluidas todas las propuestas vertidas por todos los compañeros oradores y este por último proponer a esta asamblea que se quede permanente por la importancia que se requiere dar la información y el conocimiento de cómo va procediendo el amparo ya aprobado que esta asamblea se quede permanente los que estén de acuerdo sírvanse a manifestarlo muy bien compañeros muchas gracias para concluir nada más y apelando a la solidaridad de todos todos los compañeros del sindicato que siempre se hace presente aquí la compañera María Eugenia Ubaldo Ruiz nos hace la petición de compañeros donadores de sangre creo que una vida no tiene precio y el sindicato siempre ha sido solidario en eso les pido a los compañeros que tienen una posibilidad de ayudarnos aquí está presente la compañera que se puedan acercar con ella para apoyarla y ayudarle en el momento crítico que está viviendo siendo este siendo así compañeros estamos por concluida la asamblea siendo las 7.38 horas muchas gracias compañeros buenas noches mantente alerta a nuestra transmisión vamos a ver vamos a ver